Ya no vamos a volver a ver a mi mamita porque se va al cielo. No, ya no la vamos a ver, pero... Pero ahora nos va a cuidar desde el cielo, ¿sí? ¿Cómo le haces para que la comida te quede tan rica? Es que hay que cocinar con amor, Lupita, Lupita. Con mucho amor, mi Lupita. 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 Guadalupe, ¿sí me oye o qué? ¡Espavile! Sí, sí, licenciado, perdón, estaba distraída. Es lo que veo, anda en las nubes. Tome, añade ese informe a la minuta de la junta que tuvimos y enviésela a todos los abogados del despacho. Sí, lo hago lo antes posible. Se lo encargo, es muy urgente. Si quiere ya después de que le entregue, se puede ir a comer. Y cancele mi cita de la tarde, quizá no regrese. Sí, licenciado. ¿Ya me voy a comer? A ver, ¿no íbamos a comer juntos? No, es que yo me voy a ir con los otros abogados a comer y tú tienes que entregar la minuta de la junta, ¿no? Sí. Sí, bueno, aparte traje mi comida para comer aquí en la oficina. ¿De verdad no quieres comer aquí? No, pero en ese caso nos vemos luego. Si quieres cenar noche, te invito a cenar unos tacos. ¿Y me llevas a mi casa? A tu cuarto de azotea. Ya, vámonos. Nos vemos luego. Vámonos, vámonos. Ay, qué día, ¿no? Corre y corre con las juntas. Sí. Oye, ¿ya te vas a ir a comer? No. ¿Tú? Ay, no, todos los restaurantes de la zona son muy caros, ¿no? Sí. ¿Tú qué trajiste? Eh, me hice atún de rápido, algo sencillo. ¿Quieres? No, gracias, Ruh. Me traje mi comida, no te preocupes. Bueno. Lupita, buenas noches. Justo iba a buscarte, te llegó el recibo de la luz. Ay, muchas gracias, Aldo. Acabo de llegar del trabajo. ¿Y qué tal tu día? Uy, equis, ya sabes, normal, como todos los días. Bueno, a veces hay días pesados en el trabajo. Pero no te desanimes, ahorita vas a llegar a descansar. Pues sí, para mañana despertar y hacer lo mismo que hoy, ¿no? ¿No te gusta tu trabajo? ¿Ser godín? No, sí, sí me gusta, pero a veces, no sé, pienso que me gustaría tener un mejor trabajo. No sé. Bueno, pues sigue adelante y encuentra tu objetivo. Quizá en algún momento encuentres la chispa que te haga feliz. Sí, quizás. Bueno, pues ya me voy. Gracias por el recibo. Mañana te paso lo de la renta, ¿va? Sí, sí, por eso no te preocupes. Vale, bueno. Vale. Descansa. Tú también. Sí, bye. 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 Mi amor, aquí te dejo los papeles que llegaron de la resolución de un caso. Gracias, pero ya sabes que a quién me puedes decir, mi amor. Aquí soy el licenciado Zavala. Ay, perdón la costumbre, pero solo no entiendo por qué no pueden saber que eres mi novio. Pues este despacho de abogados no lo permite, ya sabes, conflicto de intereses. Además, no se ve bien que yo ande con una secretaria. ¿Te avergüenzas de mí? No, 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 para nada. Es solo que tengo una imagen que cuidar aquí en el despacho. Por eso llámame licenciado Zavala. Ya, afuera es otra cosa. Está bien. Te traje comida a ver si comemos juntos. No puedo. Voy a ir a comer con los clientes y quizá nos regrese. Ya. Bueno, así tengo cena, ¿no? Dani, Daniel, quería ver contigo lo de la demanda sobre los terrenos de la familia Gaitán. Claro que sí, Karina. Muchas gracias por los papeles, Lupita. ¿Puedes retirarte? Sí, licenciado. Con permiso. Siéntate. Gracias. ¿Quieres un café? Te lo invito. Hola, mi amor. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pasen, pasen. Mira, tía, te traje un dibujo que hice en mi escuela. Guau, están hermosos, mi amor. Gracias. Mi vida. Ya que tú no vas a visitarnos, nosotros venimos a verte. Ay, pues sí, Mari. Me cuesta mucho trabajo ir a Toluca y tengo mucho trabajo. Pero de vez en cuando ve a vernos. ¿Qué? Sí. Ay, no puedes trabajar y trabajar, ¿eh? Ay, huele delicioso, ¿ya olero? ¿Cocinaste? Sí, pues sabía que venían mis sobrinos consentidos y mi hermana. A mí me gusta tu comida porque la verdad a mi mami no le sale muy bien. Ya te escuché, Lucecita. Lo que tú no sabes es que mi hermanita heredó la sazón de la abuela. Sí, bueno, no siempre tengo tiempo de cocinar, ¿ok? Vayan a lavarse las manos y yo sirvo, ¿va? Ah, hiciste costillitas. ¡Qué rico! Oye, ya deberías de pasarme la receta, ¿eh? Porque estás que me la pasas y no. Cuéntame todo. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Y ese novio nuevo abogado? Ya. Oye, ¿por qué no vino? Porque, pues, ya sabes, tenía mucho trabajo. Oye, Casos. Ay, ¿quién me habla ahorita que tengo tanto trabajo? ¿Bueno? Sí, ella habla. ¿Qué? ¿Cómo que mi hermana tuvo un accidente? Está bien, voy para allá. Gracias. ¿Qué pasó? Que mi hermana tuvo un accidente y está en el hospital. ¿Te puedo encargar lo que me encargó el licenciado? Sí, sí, sí. Vete, vete. Yo le digo licenciada. Gracias. ¿Familia desde Marisol González Silva? Soy yo, doctor. Soy su hermana. ¿Cómo está mi hermana? ¿Qué le pasó? Dígame que está bien, por favor. A su hermana le atropelló un auto. Lamentablemente llegó al hospital en muy mal estado. Y... Te siento, ¿no? Doctor, lo buscan en quirófano. Con permiso. Te siento, amor. Te siento. ¿Qué es eso? 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 ¿Está contigo? Sí, mi amor. ¿Ya no vamos a volver a ver a mi babita porque se va al cielo? No, ya no la vamos a ver, pero... Pero ahora nos va a cuidar desde el cielo, ¿sí? ¿Y ahora va a vivir en su corazón? Mi papá nos dejó y ahora también mi mamá. Pero su mamá siempre va a estar presente y te va a cuidar. Van a dormirse juntos en mi cama y yo voy a dormir en el sillón, ¿sí? Les voy a hacer algo de... ¿Tienen algo de comer? No, vamos. Vamos al cuarto mejor, ¿sí? No, no, no. Aquí hay mucho trabajo y usted abandona su puesto. Tiene razón, licenciado, pero es que tuve que salir porque lamentablemente mi hermana falleció. Sí, sí, sí. Algo de eso me dijo Lisette. Y mire, solo porque soy muy considerado y buena gente, por esta vez se la paso. Gracias, licenciado. Ahorita mismo me pongo al corriente con mis cosas, ¿sí? No, 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 no. Lo que me urgía ya lo hizo Lisette. Ahora quiero otros informes. Lupita, espero que no me vaya a salir con otra cosa. No, para nada, licenciado. Ahorita ya me pongo a trabajar. Vaya, vaya. Con permiso, licenciado. Vaya, vaya.